y lo que hago acá primero es debo tratar de interpretar el problema, veamos que dice acá el problema, dice acá lo siguiente agua líquida que está a 300 kilopascales y 20 grados centígrados entonces acá como sé que esto que hace acá cuál es el fluido agua, refrigerante o aire el fluido acá es agua entonces acá como sé que es agua, que es lo que hago acá yo trabajo acá con la tabla A4, A5, la tabla A6, con esas tres tablas esto es agua y dice que entra a 300 kilopascales o sea acá ponemos lo que es la presión y 20 grados centígrados muy bien ¿qué más dice la denuncia aparte? dice acá se calienta en una cámara mezclándola con vapor sobrecalentado a 300 kilopascales y 300 grados centígrados es decir que acá dice a una cámara mezcladora entonces acá esta es la mezcladora esta mezcladora acá lo que hace es mezclar entra un fluido por una entrada entra otro fluido por la otra entrada y por la salida está en lo que es el fluido en pocas palabras entra uno entra dos estos dos fluidos te mezclan y está acá lo que es la suma de ambos fluidos pues acá sabemos que es una cámara en una mezcladora la otra entrada entra lo que es vapor sobrecalentado acá la denuncia me dice que es vapor sobrecalentado ya me lo está especificando y me dice acá cuánto me dice que está a 300 kilopascales de presión y 300 grados centígrados muy bien 300 grados centígrados ponemos esto acá de color plomo acá que es lo que hago por una entrada coloco lo que es una presión del 300 voy a colocarlo por acá entonces acá es indiferente si yo quiero pongo acá esta entrada 300 o le pongo por acá abajo 300 o sea acá no altera el orden yo voy a colocarle acá la entrada número 1 que es 300 y lo que son 20 grados centígrados o sea acá pongo lo que es 20 grados centígrados a lo ahí después en la otra entrada coloco lo que es 300 kilopascal que a 300 grados centígrados por acá por acá entra 300 kilopascal a 300 grados centígrados 300 grados centígrados y esto acá es vapor sobrecalentado vapor sobrecalentado o sea que entro con la tabla a 6 por acá por lo que es justamente por acá entra vapor sobrecalentado esto por acá ya lo hay ya lo hay vapor sobrecalentado perfecto que más dice aparte el enunciado el agua fría entra a la cámara a una tasa de 1,8 kilogramos de cada segundo dice que acá que el agua fría entra a la cámara a una tasa de 1,8 entonces acá este es lo muy importante la gran duda que acá muchos tenían es lo siguiente este 1,8 kilogramos de cuál sería dice que el agua fría ¿no? ¿cómo puedo darme cuenta cuál es el agua fría o cuál es el agua caliente? sabemos que acá entra con cuánto 20 grados centígrados o sea que se encuentra ¿en qué estado? dice acá agua líquida se encuentra el estado de líquido ¿no? por el otro lado ¿qué es lo que entra? entra lo que es vapor sobrecalentado ¿a cuándo? a 300 grados centígrados entonces este 1,8 ¿de cuál pertenece? ¿de la entrada 1 o la entrada 2? ¿cuál es el frío? ¿1, 20 grados o 300? el 1 el 1 ¿no? o sea acá este 1,8 ¿dónde lo pondrías? lo pongo por lo que es justamente la entrada número 1 entra por acá ¿qué más dice aparte el enunciado? si la mezcla sale de la cámara mezclado ¿a cuánto? a 60 grados centígrados es decir entró la cámara mezcladora y sale esto ¿a cuánto? 60 grados centígrados ¿no? entonces acá sigue lo que es esta es la temperatura salida ¿no? o sea acá lo que da con carta la temperatura de salida es 60 grados el estado número 360 ¿qué más? ¿qué piel enunciado a mí? determine el flujo másico requerido de vapor sobrecalentado ¿no? hay casos que dice el enunciado determine lo que es el agua caliente entonces si dice el agua caliente ¿qué sería? el flujo másico 2 ¿no? pero acá ahí se determine el flujo másico del vapor sobrecalentado que sería de el flujo másico número 2 entonces acá decimos lo siguiente ¿no? yo acá voy a encontrar lo que es el flujo másico 2 algo ahí y acá ponemos lo que es ahí ya m2 m2 es lo que debo encontrar y nada más entonces la cosa es encontrar cuánto vale eso tampoco me pide en qué tipo de unidad si quiere kilogramos sobre segundo o kilogramos sobre hora ¿no? lo primero que hago acá es yo debo tratar de saber si este es un SAEF o es un SAEF ¿no? ¿cómo me doy cuenta si es SAEF o es SAEF así lo que es el volumen de control yo ¿qué voy a estudiar? voy a estudiar lo que es esta mezcla ahora todo este dispositivo acá yo lo estoy estudiando acá esto lo voy a marcar de forma segmentada de color rojo para decir que este es mi volumen de control muy bien lo hay acá va sin relleno esto va de color rojo es un poco más grueso y va segmentado este le he cortado ya muy bien entonces eso que adiciona después acá ¿qué es lo que sigue? como ya tengo acá lo que es mi volumen de control ya sé que esto que sería acá SAEF o SAEF SAEF es un SAEF ¿por qué me di cuenta que es un SAEF? porque tengo lo que es entrada y tengo lo que es salida ¿no? como tengo entrada y salida automáticamente sé que es un SAEF ¿no? entonces acá empecemos este problema este problema acá tiene lo que son dos entradas ¿no? entrada uno entrada dos y tiene solamente una salida ¿no? ahora hablo que es el estado número uno el estado dos y el estado tres para eso voy a guiarme de ¿dónde está? ya acá copiemos esto y copiemos esto y voy a colocar justamente por ¿no? acá lo que es estado número uno estado número uno entonces esto acá todo esto borremos y creo el estado número uno tengo lo que es presión y temperatura ¿no? y flujo másico lo que es presión uno que es igual a trescientos kilopascales después tengo lo que es el tema de temperatura uno que es igual a veinte grados ¿no? temperatura temperatura uno que es igual a veinte grados centígrados ¿no? entonces esto acá lo hay T1 que es veinte y flujo másico uno coma ocho kilogramos de cada segundo flujo másico uno saca copiemos esto por acá y decimos acá que ese es el valor del flujo másico ¿no? esto por acá ya lo decimos acá que el flujo másico número uno es uno coma ocho kilogramos de cada segundo flujo másico uno es igual uno coma ocho kilogramos de cada segundo kilogramos de cada segundo entonces menos grosor ya está bien y bueno lo que hago acá es manejo de tabla ¿no? como tengo presión y tengo temperatura acá ¿qué es lo que hago? entro con presión a qué tabla entro que la tabla la tabla a cinco ¿no? sacamos lo que es la tabla a cinco a cinco y con esa tabla saco lo que es la T de saturación bueno o sea acá pongamos esto un poco más acá esto un poco más azul ya pago ahí y ahora sí acá colocamos lo que es la T de saturación si ustedes pueden sacarnos por favor ¿cuánto la T se pusieron acá? digo acá la T de saturación tiene un valor de y revisamos la tabla a cinco con trescientos la trescientos es ciento treinta y tres coma cincuenta y dos entonces acá pongo lo que es ciento treinta y tres coma cincuenta y dos grados centígrados ¿no? a ver sí ¿está bien? entonces acá lo que digo la T ¿será que es mayor o es menor que la T de saturación? es menor líquido comprimido no entonces acá lo que es esto es menor que la T de saturación entonces yo acá me encuentro en líquido comprimido ¿no? l.c o si quieren pueden ponerle ponerle acá líquido comprimido ¿no? yo le pongo la abreviación porque no sea muy largo ¿no? entonces acá me encuentro en líquido comprimido si me encuentro en líquido comprimido ¿qué es lo que hago acá? voy a la tabla de líquido comprimido acá hay dos casos que puede haber ¿se acuerdan? lo que avanzamos para el primer versión puede que sea la tabla A4 en caso que sea la presión baja y si la presión es elevada se llega a la tabla cogen la tabla A11 ¿no? la revisemos sacamos lo que es esta tabla a 5 más abajo a 6 más abajo a 6 siga bajando ¿ya? la tabla A7 muy bien la tabla acá lo que es la tabla A7 es para lo que es líquido comprimido ¿no? pero esta tabla acá solamente sirve para lo que son presiones elevadas ¿no? todo lo que tiene una presión por encima de cuántos presiones por encima de 1 de 5 megapascales ¿no? 5 10 15 20 50 ¿no? si son presiones muy bajas lo que hago acá no voy con la tabla A7 voy con la otra tabla voy con la tabla A4 pero entro con la T ¿no? como la presión acá es muy baja no es 5 megapascales ¿de cuánto es su presión? 300 que equivale a cuánto a 0,3 entonces acá lo que hago es voy a la tabla A4 pero ¿con qué entras a la tabla A4? siguiente con esto para sacar la texturación lo que hago es entro con esto a la tabla A4 y sacamos acá lo que es su valor decimos acá lo siguiente ¿no? acá sabemos que la entalpía la entalpía número 1 va a ser igual a la entalpía de líquido ¿no? siempre que sea líquido saturado o líquido comprimido ¿no? H su F y nada más solamente eso entonces acá ponemos esto de color negro ¿dónde está? que sea sin grosor ya color negro sin grosor y ¿dónde está? muy bien vamos a la tabla A4 con 20 grados ¿no? saca voy subo arriba subo arriba busco la tabla A4 A4 y busco lo que es 20 grados ¿qué le encuentro por acá? 20 sacamos acá lo que es entalpía de líquido H es su F que sería 83,915 con acá lo que es 83,915 ¿no? con acá lo que es 83,915 y ponemos unidad ¿qué unidad la unidad es kilogramos no, kilo joules sobre cada kilogramo y solamente saco eso ¿no? cuando tenga lo que es tobera o difusor ahí saco lo que es el tema de el volumen específico ¿no? pero en caso no tenga no es necesario calcular o sacar ¿no? entonces acá ya tengo lo que es el estado número 1 ¿qué hago ahora? el estado número 2 entonces acá voy a esperar esto y pongo acá lo que es un costadito el estado 2 a ver ahí ya y esto voy hacia acá estado número 2 pongo acá lo que es estado 2 ¿de cuánto es la presión 2? 300 ¿de cuánto es la T? la T es de 300 grados centígrados ¿no? 300 la T de 300 ya 300 ponga lo que es P2 y la T2 y todo esto acá saquemos entonces acá este ¿qué más dice el enunciado aparte? ¿en qué estado me encuentro? dice el enunciado que se encuentra en vapor sobrecalentado entonces acá ya no es tanta necesidad de verificar si es o no es ¿por qué? porque el mismo enunciado ya me dice que es vapor sobrecalentado ¿no? como acá el enunciado me dice que es sobrecalentado ya no es necesario que ustedes lo puedan este lo puedan verificar el vapor sobrecalentado eso dice el enunciado ¿no? muy bien ¿qué sigue después? entonces como sé que es vapor sobrecalentado ¿a qué tabla voy acá? ¿cuál es la tabla que debería ir a la tabla número A6 ¿no? acá decimos la tabla A6 es igual y sacamos con presión de 300 lo que hago acá es llevar de kilopascales aquí lo llevo a megapascales ¿no? colocamos acá que mil megapascales es igual mil kilopascales es igual a un megapascal ¿no? ese es el factor para convertir de kilo a mega acá ponemos este punto acá un poquito más arriba entonces acá ¿cuánto habría en megapascales? cero coma tres megapascales y con esto acá no tengo megapascales lo que hago es la tabla A6 sacamos la entalpía 2 sacamos ponemos lo que es entalpía número 2 es igual y sacamos su valor ¿no? donde está la tabla de acá busco la tabla A6 que se encuentra más por abajo ¿no? A4 A5 y A6 A6 ya o sea acá busco lo que es 0,3 ¿no? donde se encuentra esa presión la encuentro por acá 0,3 megapascales ¿qué más encuentro? 300 grados centígrados ¿no? busco acá 300 entonces lo que hago acá es interceptar ¿no? con este 300 acá voy recto 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 y llego ahí con este 0,3 bajo hacia abajo y ese es mi estado termodinámico acá tengo lo que es volumen específico energía interna entalpía entropía entonces a mí lo que me interesa sacar acá sería lo que es la entalpía entonces acá pongo lo que es entalpía ¿cuánto acá su valor es entalpía? se encuentra acá a ver si seguimos de acá esta recta sigue sigue y ahí me quería lo que es eso ¿no? sería ¿cuánto? 3069 coma coma 6 ¿no? entonces ese es el valor de la entalpía 3069 vamos a ver lo que es 3069 coma 6 ¿no? coma 6 a ver sí está bien y lo que sigue acá sería sacar lo que es ahora entalpía el estado 3 ¿no? para eso copio esto acá y pongo acá lo que es estado número 3 algo ahí algo ahí muy bien y colocamos acá lo que es estado 3 el estado 3 y entonces esto acá lo voy a borrar y todo esto acá borremos igual muy bien colocó lo que es T3 ¿cuánto es T3? temperatura 3 es igual a 60 grados centígrados ¿no? pongo acá este es igual a 60 grados centígrados y me falta una variable para eso debo saber cómo trabaja cada dispositivo ¿se acuerdan? yo les pasé un documento con el resumen de cada dispositivo ¿no? entonces acá ustedes buscan eso ¿no? buscan su resumen de cada dispositivo otras fórmulas ¿no? bueno la cosa está que en el resumen de cada dispositivo ustedes ahí ven ¿no? acá este dispositivo acá van a buscar acá lo que es la tobera van a buscar lo que es el mezclador ¿no? acá buscamos el mezclador que se encuentra en el número 9 ¿cómo trabaja acá lo que es el mezclador? ¿cuál es su principal función? su principal función acá es mezclar es lo que hace va a mezclar lo que es el líquido y lo que es bueno el vapor ¿no? y cómo trabaja acá lo que es el mezclador mezcla fluido y esto siempre trabaja presión constante siempre siempre entonces ¿qué es lo que sabemos acá? la presión acá de salida esta presión acá de salida es igual a la presión de entrada seguramente en todos los lados va a entrar la misma presión aún para el tema acá el calor es un poco depende del enunciado ¿no? porque si el enunciado no dice nada se asume que esto es adiabático pero si el enunciado me dice pierde calor a una taza de tanto entonces sabemos recién que debo calcular de cuánto debo destacar lo que es tomar en cuenta no sé no podemos despreciar en caso que el enunciado me diga pierde calor a una taza de tanto pero si el enunciado no me dice nada lo que hago es se asume que es adiabático o sea acá ¿qué es lo que diría el problema? acá decimos que la presión 3 es igual a qué? a la presión 2 a la presión 1 ponga lo que es la presión 3 es igual a la presión 2 o presión 1 es igual a la presión 2 a la presión 2 es igual a la presión número 1 a ver ahí presión 1 presión 1 ya muy bien sabemos que esto es a presión constante entonces acá como sabemos que es a presión constante ¿qué es lo que hago acá? coloco presión 3 igual a presión 2 igual a 300 kilopascal copiamos esto acá decimos que la presión 3 es igual a 300 kilopascal presión 3 300 muy bien entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es ahora bueno vamos P3 igual a P2 igual a P1 ahí y ahí P3 igual a P2 igual a P1 y es igual a 300 porque esa es la función de lo que es el mezclador como tengo acá lo que es presión y temperatura ¿qué es lo que hago acá? voy a la tabla A5 y ¿qué saco acá? la T de saturación pongo acá voy a la tabla A5 y saco la T de saturación muy bien entonces acá la T de saturación ¿cuánto vale? a 300 creo que la hemos sacado acá revisemos tabla A5 con presión de 300 presión de 300 está acá y su T ¿cuánto es? 133,52 ¿no? me encontré acá entonces acá ¿cuánto sería? 133,52 está bien la pregunta la T3 ¿cómo sería acá? ¿mayor o menor que la T de saturación? 60 ¿cómo es? ¿es mayor que esto o es menor que esto? es menor menor ¿no? como sé que es menor digo que sí es menor a la T de saturación la otra pregunta ¿en qué estado me encuentro? si es menor ¿me encuentro en líquido? comprimido ¿no? saca copio lo que es esto ahí y ahora sí lo que hago es ir a qué ir a la tabla a 7 siempre y cuando sea una presión elevada pero como acá la presión es 0,3 megapascales no es una presión alta lo que hago acá es ir a qué voy a la tabla a 4 voy acá a la tabla a 4 y acá voy a buscar lo que es 60 grados centígrados ¿no? saca primero lo que es 60 grados centígrados y la entalpía ¿cuánto vale? la entalpía tiene un valor de a ver va recto recto ya es 2,251,18 es su valor de la entalpía de líquido muy bien entonces acá ponemos lo siguiente acá pongo que la entalpía voy a la tabla a 4 y decimos que la entalpía número 3 es igual a la entalpía del líquido ¿no? muy bien digo tabla 4 entalpía 3 es igual a la entalpía líquido y entalpía líquido tiene un valor ¿cuánto? 251,18 pongo acá lo que es 251,18 y nada más entonces hasta acá decimos lo que es el manejo de tabla ¿no? alguna duda alguna consulta que tengan sobre esto ya ¿cómo encuentro acá lo que es el tema de el flujo másico 2? primero lo que hago acá es hacer un balance de masa entonces acá hacemos el balance ¿no? decimos acá a ver más abajo ya decimos ahora la parte acá aplicando lo que es el balance de masa o ecuación de continuidad es lo mismo ¿no? balance de masa o ecuación de continuidad es lo mismo ¿no? y lo que hago acá como sé que este es un SAEF ¿qué es lo que hago? para la fórmula del SAEF ¿no? entonces acá decimos la fórmula el flujo másico que entra es igual a qué? al flujo másico que que sale ¿no? entonces la parte de acá copiamos esto y lo colocamos justamente acá ¿no? aquí acá después colocamos acá lo que es la formulita esta forma acá se copia ya y esa es la fórmula esto que sea un poco más junto después de esta fórmula acá lo que se hace es hacer el balance ¿no? ¿qué dice acá? flujo másico de entrada ¿qué es lo que entra acá? flujo másico 1 flujo másico 2 o sea acá decimos flujo másico 1 más flujo másico 2 en la entrada ¿no? entonces acá ponemos flujo másico 1 otra entrada sería lo que es el flujo másico 2 la salida es el flujo másico número 3 ¿no? entonces acá lo que es flujo másico 3 entrada 1 y 2 entrada 1 y 2 salida solamente 3 ¿no? muy bien y ahí saca ese balance de mazo lo que sigue a partir de acá es esto que sea al medio bueno ya lo que sigue a partir de acá sería colocar tengo flujo másico 1 yo tengo ese valor acá tengo flujo másico 2 esto no tengo es lo que la denuncia me pide que encuentre encontrame es de flujo másico y flujo másico 3 tampoco tengo entonces acá lo que hacemos ahora es hacer el balance de energía o aplicar la primera ley del SAEF ¿no? entonces acá pongo lo que es primera ley del SAEF acá ponemos este costado primera ley para un SAEF entonces acá lo que sigue es ver ¿no? qué es lo que veo acá voy a ver cuántas entradas tienes o qué fórmula ocupar acá es primera ley del SAEF y acá en la primera ley del SAEF lo que hacemos es colocarme qué fórmula ocuparía acá revisemos el formulario en este caso acá tiene lo que son dos entradas una salida ¿no? entonces acá en el formulario vamos a ver cuál es la fórmula donde tiene varias entradas o varias salidas ¿no? sería la fórmula de acá ¿no? siempre y cuando tenga lo que son varias entradas o varias salidas entonces acá ponemos esta formulita en la parte de acá lo reemplazamos ya algo ahí y esto del rojo muy bien a esta fórmula acá sigamos desglosando para ver qué podemos simplificar o qué no puedo simplificar primero el tema del trabajo voy a fijarme ¿se acuerdan que dijimos en la primera ayudantía que vimos virtual dijimos claramente lo siguiente ¿no? solamente hay trabajo en tres dispositivos en uno sería acá lo que es que uno es el tema de la turbina tiene trabajo dos el compresor tiene trabajo tres la bomba tiene trabajo todos los demás dispositivos tienen trabajo igual a cero ¿por qué? no producen trabajo tampoco generan trabajo ¿no? o potencia entonces acá lo que hago desprecio ¿qué desprecio acá? la potencia entonces acá decimos esta potencia acá se va a simplificar porque es despreciada porque no hay trabajo ¿no? otro más el enunciado el enunciado dice que la mezcladora la cámara pierde o gana calor o sea no me dice pierde a un valor no me habla nada de lo que pierde a cierto valor entonces lo que hago acá es como no hice nada ni me hice un valor acá se diferencia lo que es el calor del volumen de control ahora acá en el tema de energía potencial el enunciado me da lo que es la altura de entrada o la altura de salida cuánto vale del suelo hasta ahí o me dice de acá del suelo hasta esta entrada vale un metro vale dos metros como el enunciado acá no me dice cuánto es esta altura acá y esta altura de acá hacia ahí energía potencial igual se desprecian porque no hay altura ni entrada ni altura de salida energía potencial de entrada es cero energía potencial de salida igual se desprecian ¿no? ya hablo ahí muy bien ahora energía cinética si le he enunciado me da lo que es velocidad o me da lo que es área de entrada o área de salida entonces ahí si tengo el área o tengo la velocidad o si es que tengo el diámetro si es que tengo alguna de esas tres cosas entonces si hay energía potencial porque una energía cinética ¿no? ¿por qué? porque la energía cinética existe siempre que haya una variación ¿en qué? en el área de entrada o el área de salida como no hay acá lo que es el tema de velocidad ni área ni diámetro la energía cinética se llega a despreciar esto se desprecia y acá lo mismo esto se desprecia ¿acá qué me queda? me queda que la sumatoria del flujo mágico que sale que es igual multiplicado por la entalpía que sale multiplicado por la entalpía que sale esto pongo acá muy bien menos la sumatoria la sumatoria o el flujo mágico que entra por la entalpía que entra vamos acá esto a lo ahí y todo esto acá que es igual es igual a cero entonces esto a lo ahí y ahí me quedó esto muy bien como me queda esto ¿qué es lo que sigue acá para adelante? ¿qué es lo que es la salida? la salida sería flujo mágico 3 es la entrada 1 y 2 entonces acá lo que hago es seguir desglosando acá decimos que la salida es flujo mágico 3 entonces acá primero que es flujo mágico 3 por entalpía 3 entonces acá queda menos que menos flujo mágico entrada ¿qué es lo que entra? entra 1 entra 2 es el que pondría acá menos paréntesis y